Bueno, y a propósito del presidente, las palabras del presidente José Mujica sobre la venta privados de terrenos improductivos en la faja costera del departamento de Rocha, ha generado rechazo de quienes viven en la zona. El lugar al que se refiere el presidente Mujica cuando habla de arenales improductivos en Rocha es este. Aquí, entre Cabo Polonio y Barra de Balizas, existen al menos tres padrones de más de 700 hectáreas en total, que dan a la ruta 10 y de frente al mar. Son lugares paradisíacos en lo que refiere al paisaje y sumamente cotizados a la hora de venderlos. Por ello, los vecinos de la zona se oponen a que estas tierras pasen al instituto de colonización como lo adelantó Mujica, porque entienden que de futuro sería una privatización del lugar. Nosotros tenemos además un programa que se llama Pequeños Guardaparques y sacamos chicos a recorrer las áreas protegidas. Se imaginan, llegamos con nuestras mochilas hasta el Cerro de la Buena Vista y ahí tenemos que pedir permiso para seguir avanzando, para ir hasta el Cabo Polonio. Algunos pobladores de la zona de Balizas han tomado como una verdadera ofensa las palabras del presidente de la República cuando hizo referencia a las inversiones que llegarían a este lugar y podrían dar trabajo a la gente que habita en esta zona. Nosotros acá, hasta ahora, venimos trayendo un turismo de trabajadores de clase media, de gente que igual que nosotros respeta este lugar hiloquible y que no nos impone las condiciones de que vayamos de sirvientes a limpiarle el jardincito, como dice él, para irla llevando. Nuestra aspiración de la vida no es irla llevando. Nuestra aspiración es proteger este lugar, es mantenerlo lo mejor posible y es dárselo a un turismo que lo valore y que lo cuide así como lo cuidamos nosotros. Y siguiendo con este mismo tema, el diputado del MPP por el departamento de Rocha, Aníbal Pereira, aclaró el alcance de las expresiones del presidente Mujica. El presidente Mujica había hablado la semana pasada sobre la voluntad del gobierno de vender tierras improductivas en la zona costera de Rocha. Son tierras que están en poder del Estado y que se utilizarían para impulsar proyectos turísticos y con ese dinero, realizar políticas de colonización. Y seguro que lo vamos a privatizar, para que los que tienen lana paguen y paguen caro. Y con esa guita compramos tierra para tener colonos. El diputado del MPP, Aníbal Pereira, aclaró el alcance de sus expresiones. El presidente cuando hizo referencia nunca habló del polonio. Habló de arenales en el departamento de Rocha. El padrón que efectivamente va en el sentido de una transferencia, una venta privada, es el padrón 1465, que está entre balizas y aguas dulces, que son 900 hectáreas, y donde el Instituto de Colonización está articulando con el gobierno departamental de Rocha, no la venta total de ese predio, sino una parte de ella, ya que las dos puntas, digamos, de ese predio quedan afectadas a lo que son la ampliación de los dos balnearios, y la otra parte sí se va, se prevé vender para un desarrollo turístico. ¡Gracias!